Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Virgo, aquí te traigo tu lectura de tres situaciones que vienen para ti en el mes de febrero. Esto es para su luna ascendente y Venus en Virgo. Virgo, te recuerdo, mi amor, que es una lectura general. Tómalo que resuene contigo, dulzura, lo demás. Suéltalo al universo, que ya vendrá otro Virgo que lo recoja. Recuerda también que si quieres una lectura privada conmigo, Virgo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que yo con mucho gusto, Virgo, te voy a estar enviando la información sobre mi lectura privada, los precios, cómo la realizo, todo, Virgo. Vamos a ver, corazón, voy a comenzar sacándote las energías. Wow, no es para ti. Te das cuenta de algo que no es para ti, Virgo. Las energías porque como estés pensando vas a vibrar, como vibre vas a traer, mi amor, en este mes de julio, Virgo. ¿Qué es esto? Sí, mira la carta. Quedo ahí debajo. Como quien dice, ok, no te quedaste con ella, pero yo como quiera me voy a quedar. Es un mensaje, mi amor. Te das cuenta que algo no es para ti porque es más de lo mismo. No sé, una relación, un trabajo que tú no avanzas, que siempre estás estancado en esta relación. Esta persona siempre es con lo mismo, viene igual. No se decide qué quiere contigo. Tú quieres algo serio, pero esta persona no sabe ni lo que quiere. En lo económico, dulzura, no avanzas en este trabajo. Trabaja y trabaja y no te toman en cuenta. Tú tal vez has pedido un ascenso o un traslado o que por lo menos, dulzura, te suban el sueldo, pero nada. Simplemente ahí te tienen estancado. Tal vez en la espera, trabaja, trabaja y trabaja y no echa para adelante. Al final del video, yo te voy a, aquí tengo los oros y algunos arcanos para ver cómo va a estar tu economía en el mes de julio. Pero mira, mi amor, tú te alejas de una situación porque te das cuenta que esto no va a avanzar. No avanza, ni va a avanzar. Al menos no ahora. No va. Tú, tú te das cuenta. Esto, esto no va a cambiar. Esto no va a dejar de ser lo mismo y te vas. Le pasó algo muy parecido en el signo de Leo, por si tú estás lidiando con un Leo, porque tú también saliste muy, sí, esto es un pasado que tú dejas atrás. Tú saliste muy fuerte en la tirada de Leo. Así que si estás lidiando con un Leo, Virgo, o tú tienes Leo en tu carta, ve a ver a Leo, mi amor, porque saliste muy fuerte en la tirada de Leo. Sí, ya estás cansado de trabajar por esta situación. Es una familia. Sí, aquí hay un matrimonio. Aquí un matrimonio se termina. Porque tú quieres empezar de nuevo, porque tú quieres pasión en tu vida, porque tú quieres vivir, tú quieres ser feliz. Tú quieres ser feliz y ya estás cansado acá de trabajar y trabajar y trabajar. Esperar un cambio, pero el cambio no llega. Tú quieres una estabilidad con esta persona. Quiere que las cosas funcionen entre ustedes dos, pero parece que va de malo en peor. Esto se acaba. Esto se acaba. 10-10. Y se acaba porque tú decides marcharte. Si tenemos que volver, ya volverá, porque la estrella me habla de destino. O sea, tú te dices, si estoy destinado a estar con esta mujer, con este hombre, volveremos. Pero mientras tanto, yo me voy, porque así, así yo no voy a seguir. Así no. Necesito emoción en mi vida. Necesito ser feliz. Necesito volver. No sé por qué me hablan. Necesito volver a vivir. Me dicen así, Virgo. Necesito volver a vivir. Aquí tengo los arcanos mayores para sacar las situaciones que vienen para ti. Recuerda que la primera, mi amor, representa el inicio de el mes de julio. La segunda mitad de julio y la última ya finalizando mes de julio, corazón. Son demasiadas. Cielo, no me la puedo quedar. Guau. Cielo, si tú estás lidiando con un Leo, por favor, ve a ver a Leo. Y si tiene el Leo en tu carta, ve a verla. Ve a ver a Leo. La misma. Te lo estoy diciendo hace rato. Te vas de una situación porque ya tú no puedes más. De una situación tóxica que tú sabes que no va a cambiar, que esto ya no da para más. Y si están destinado te alcanzará. Y si están destinado te alcanzará. Segunda situación. Porque julio lo comienza apartándote de alguien, yéndote de alguien, yéndote de una relación. ¡Guau! 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 De la cual ya tú has luchado y no puede más con esto. Ya tú has trabajado por esto y dices, no, yo no. Yo me voy porque yo merezco otra cosa. Yo merezco ser feliz. Yo merezco vivir. Mi vida, mira, a mitad de julio, tú o se lo va a estar comunicando a esta persona o te vas a estar comunicando con alguien. Tú comienzas de nuevo. Te vas a otro país, otra ciudad, otra casa. Es una nueva vida. El mundo representa empezar de nuevo, vivir de nuevo, cerrar un ciclo e iniciar otro. Y me encanta porque este ciclo, tú lo inicia, mi amor, con el sol. Te veo feliz. Te veo feliz. En los siguientes meses del año, entre agosto, septiembre, virgo, si tú no vuelves con esta persona, mira, ve, al tomar la decisión, tú terminas una relación. Y tengo la estrella aquí de nuevo, ve, mi amor. Tú terminas una relación. Aquí hay un virgo, mi amor, que se va a divorciar o se ha divorciado. Tú terminas una relación, pero es porque tú, tú te dices, una vez más te digo lo que te dije con esta estrella, es que tú reconoces, aprendiste que si tú y esta persona están destinados, ya te alcanzará, pero no vas a seguir ahí esperando como un alcahuete. Te vas de esto porque merece vivir. Y, virgo, si no es que tú vuelves con esta persona, mi amor, si no es que tú vuelves con esta persona a comenzar de nuevo una nueva vida con esta persona, si es con esta persona, mi amor, prepárate que será algo maravilloso. Será algo maravilloso entre tú y esta persona. Será algo, por ejemplo, como el ave fénix, algo totalmente nuevo, como si los dos se estuvieran conociendo por primera vez. Yo siento, mi amor, si es con esta persona a quien tú dejas atrás, aquí hay una conexión de llama gemela. Y si es con alguien nuevo, virgo, yo te veo muy feliz. Yo te veo muy feliz entre septiembre, agosto, septiembre. Yo te veo muy feliz ya hablando con esta persona. Si ya sea la que estás dejando o sea alguien nuevo. Vamos a ver los que lo que nos dicen los guías según vamos aclarando esta situación. Vámonos con este diablo que es el que tú dejas. O sea, yo no digo que esta persona sea mala, sino que es se ha tornado una relación muy tóxica en la cual ya tú no puedes más. Ya tú no puedes aguantar más ni puedes luchar más por esto. Como que tú te dices ya no puedo luchar más con esto. Ya no tengo fuerza para luchar más por esto. Es eso lo que te dice. Ya no tengo fuerza para luchar más por esto. Vamos a aclarar este diablo. Guau, sí, tú terminas una relación tóxica. Es un pasado. Ahorita lo vimos, estas dos cartas. Aquí vimos la muerte. A ver, vela aquí. Aquí vimos la muerte, que la muerte no habla de transformación. A tú terminar esta relación tóxica. A tú dejar atrás este pasado tóxico. Tu vida se transforma, Virgo. Se transforma. Es que ahí tenía que estarte defendiendo. Tenía que estarte defendiendo y por eso te va. Vamos a ver con quién es que te comunica. A mitad de julio. Vamos a ver con quién es que te comunica. Si es con este pasado o es alguien nuevo, cielo. El carro puede ser un cáncer. Son oportunidades. Ay, vas a hablar con más de una persona, pero hay alguien muy especial en tu vida. Es con esa persona que tú terminas. La torre se le repite a él otra vez. Aquí está, que la vi morita. Échame, ve acá. Es con esa persona que tú terminas. La torre y la muerte se te repitió dos veces, mi amor. Es que después de la torre viene la estrella. La torre dos veces, la estrella dos veces, la muerte dos veces. Es el solo una vez que me habla de la felicidad. Es con este pasado. Comienza a comunicarte, a hablar con esta persona, a irte, al dejarte. A esta persona ver que mi Virgo se le fue, que mi Virgo está distante, que mi Virgo ya no le presta atención, que mi Virgo ya no está ahí para él, para ella. Esta persona dice, coño, no, 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 no. Yo no acepto esta torre con Virgo. Y es donde tú y esta persona comenzarán a conversar. Y aquí tenemos la rueda. Y esa persona querrá reconciliarse contigo, Virgo. El dos de copa me habla de reconciliación. Aquí hay una conexión muy fuerte de alma, de llama, gemela. Y algo que tuvo que ver con justicia. No sé si es divorcio o que tuvieron a punto de divorciarse o llegaron a divorciarse. ¿Hacia dónde van ustedes? A un nuevo inicio. O sea, cierran un ciclo de algo tóxico, de una relación tóxica y dolorosa. Porque me hablan de algo doloroso y a la vez tóxico. A comenzar de nuevo, desde cero. Vamos a aclarar este mundo que para mí es maravilloso. ¿Por qué? Porque te lo precede el sol, la estrella. O sea, es un nuevo inicio maravilloso. ¡Guau! Sí. Sí. Épale, me voy a morir chiquita. Ay, me voy a morir chiquita, Virgo. Mira, mi amor, mira. Mira lo que me vainita el mundo, lo que me lo aclara. El sacerdote y la sacerdotisa. Te lo dije, aquí hay una conexión de llama, gemela. Virgo, si tú estabas casado con esta persona y aquí hubo un divorcio. Virgo, no te preocupes porque tú y esa persona se vuelven a casar. Se vuelven a casar, cielo. El sacerdote y la sacerdotisa, pareja del mismo palo. Y no cualquier pareja. Es una pareja con una conexión espiritual brutal. Con razón, mi corazón, el sol. Con razón, tantas veces, el sol y la estrella en tu vida. O sea, mi amor, tu relación tenía, Virgo, cielo. Tu relación tenía que morir para volver a nacer. ¿Dónde está la muerte? Tenía que morir para volver a nacer, cielo. Tu relación. Esto tenía que acabarse para volver a empezar. La torre es eso. Cuando la torre se cae, es porque no está muy bien construida. Es porque ya la construcción no sirve. Hay que derrumbarla para construirla de nuevo. La relación estaba mal entre ustedes dos. Ella tenía que morir para volver a nacer. Para nacer ahora como, mi amor. Wow, mi vida, ve. Con este sol. Con esta estrella, Virgo. Vuelvo y te digo, para esos Virgos que estaban casados. Ustedes dos se vuelven a casar, cielo. Ustedes dos se vuelven a casar. Para esos Virgos que me dicen, Juana, no, no estábamos casados. Si teníamos planes o vainita. Esta persona te pide matrimonio, mi vida. Si ya tenían estos planes de casarse, vuelven a retomar esos planes. Y esta vez no serán planes. En verdad, te casa con esta persona, Virgo. En verdad lo vas a hacer. En verdad lo vas a hacer. Para los Virgos que simplemente tenían una relación con esta persona. Te vas a casar con esta persona. Juana, ya estuvimos casados y nos divorciamos. Te vas a volver a casar con esta persona, cielo. Te vas a volver a casar. Te casas, cielo. Tenía que morir para volver a nacer. Vamos a ver, cielo amado, tu economía cómo va a estar en julio. Guau, guau. He dicho esta frase ya en varios signos que aprendí con Cordelia. El universo te dice, muéstrame cambio que yo te mostraré milagro. El tú no seguir insistiendo en esa relación que tú sabías que ya estabas rota. Mira cómo cambiaron las energías. Mira cómo van a cambiar las energías. Guau. Mira. En lo económico viene, mi amor, una propuesta que te trae una estabilidad. Un nuevo contrato. Mira. Nuevo contrato que trae estabilidad. Viste. Nuevo. Algo que te saca dulzura del vivir como así, como el día a día, al ra con ra en tu vida económica. Esto lo trae un nuevo contrato. Para esos virgos que tienen ya una empresa, lo trae un nuevo contrato. Para los virgos sin trabajo, esto es un, vas a conseguir trabajo, un muy buen trabajo que va a traer esa estabilidad a tu vida. Y si ya está trabajando, mi amor, prepárate, mi corazón, porque o te cambian de puesto o te aumentan el sueldo, pero va a suceder algo en tu trabajo que conlleva que es un nuevo contrato en esta misma empresa. Te hacen una propuesta en esa empresa, mi amor, que mira, me trae la estabilidad. La templanza me habla de estabilidad. El dos de oro de estabilidad. Y el rey de oro, mi amor, que me habla de que esto tú lo estuviste esperando. Tanto lo que tienen su propio negocio como lo que son dependientes de una empresa, trabajan en una empresa. Tú has estado esperando esta propuesta, cielo. Y la verdad es lo que te va a sacar, pues, como decimos aquí en Santo Domingo de la Olla. Porque en la única parte que el diablo, que se te repite aquí en El Amor y también acá, pero aquí en lo económico es bueno. Cuando estamos haciendo una tirada de economía y sale el diablo, es fortuna que llega, es dinero que llega y mucho dinero. Así que prepárate, Virgo, porque mi amor, tu vida económica se estabiliza. Sale ahí de estar en la olla o de vivir el ra con ra ahí sin poderme exceder porque si me excedo, me voy a morir chiquito, como digo yo. Virgo, mi amor, maravillosa tu lectura, cielo. Hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. La verdad que el mes de julio será un mes buenazo para ti, mi vida. Y han salido todos los sino unas lecturas maravillosas. De verdad que sí, estoy muy feliz. Virgo, si te gustó, dale like, comparte, suscríbete, pícale a la campanita para que YouTube te notifique los videos. También, corazón, te recomiendo mi cuenta de Instagram. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. El link estará debajo del video. Solo tienes que picarle que te va a llevar directo. Te quiero un chorro, Virgo. Bye, mi vida.